hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo adorno para la pared este hermoso cuadro de girasoles te invito para que te quieres saber cómo se hace esta bonita manualidad amigos luego vamos a utilizar esta figurita para hacer nuestro trabajo pueden hacer ahí captura de pantalla y también vamos a utilizar cartulina espejo vamos a colocar miren esto yo lo he remarcado con plumón y con plumón grueso para utilizar el ancho del plumón para recortar entonces esto lo vamos a colocar aquí y con ayuda de un papel carbón vamos a delinear y 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 que ¡Gracias! y Miren amigos, yo la tengo aquí pintadito, ahora vamos a utilizar esta figurita. Vamos a colocarla aquí y la vamos a reteñir la forma. Hacemos el delineado con alguna punta que sea bastante accesible para remarcar. Miren, para que quede aquí la forma y esto se nos haga más fácil para hacer como rompecabezas con la cartulina espejo. Vamos a ir también colocando a cada piecita el número acá donde va y también en la cartulina espejo para que se nos haga mucho más fácil poder armarlo. Bien, una vez que vamos cortando nuestras piecitas, las vamos a ir pegando, dándole la forma y ayudándonos de las líneas que hemos hecho al comienzo. Esto es de preferencia ir pegándolos para que después no se nos haga nada difícil. Miren amigos, ya tenemos aquí pegadito ya todas las piecitas. Ahora vamos a continuar con este trabajito poniéndole de esta perlita continua el número 3. Este lo vamos a hacer dándole la forma al dibujo, es decir, vamos a formar la girasol y luego las hojas. Miren. 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 si se dan cuenta en la hojita hay que darle la forma ondeada no es necesario cortarlo para que la forma quede ondeada solamente en la puntita del finalizar si hay que dejarle punta sin embargo acá en los pétalos de la flor si queda en puntita porque queda mucho más natural bien entonces vamos a seguir ya tenemos aquí con todas las perlitas ya vamos a hacer la parte final podemos colocarle aquí en este caso resina o barniz para artesanía y en este caso yo tengo todavía de esta silicona líquida que se me estaba secando entonces esta voy a utilizarla para que no se me malobre vamos a echarle aquí y le vamos a dar de acabado miren vamos a hacer hasta la hojita vamos a darle un acabado con diamantina vamos aquí en la hojita vamos a echar dejarla normal una le echamos diamantina en la siguiente en la otra nada y al lado contrario es decir si aquí le hemos echado diamantina entonces acá ya no le echamos sino a la siguiente así vamos a hacer para cubrir todo nuestro trabajito esto es para que se mantenga y no se salgan las perlas quede mucho más brillo que esto con un acabado muy bonito entonces simplemente vamos a echar y también vamos a echar diamantina aquí en el centro del girasol aquí solamente le estoy dando en el borde como para que se dé la forma así redondeada nada más y ahí tenemos terminada nuestra bonita manualidad ahí está miren por supuesto le he puesto la altura igual que hice con el cuadro de mariposa así está igual con dos centímetros y medio de altura si te gustó dale una manito arriba suscríbete a mi canal no te olvides de compartir y activar la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y Gracias.